Pero antes de eso quiero hablarles de una nueva funcionalidad que hemos puesto en la plataforma de aprendizaje. Se trata del espacio de trabajo de MasterCAD en Slack. Entonces lo que quiero explicarles es el funcionamiento de este espacio de trabajo. De lo que se trata es un lugar de reunión donde están todos los alumnos y los profesores de MasterCAD y donde todo es público, casi todos. Se pueden enviar mensajes privados pero la gracia del espacio de trabajo es mantener en público las dudas de nuestros alumnos y también los ejercicios que suben para revisión. Entonces en este espacio de trabajo los alumnos van a ir subiendo ejercicios para revisión y nosotros se los vamos a revisar y les vamos a comentar qué es lo que pueden mejorar, qué deben de arreglar o cómo deben de hacerlo. Y todo eso va a estar a disposición de todos los miembros del espacio de trabajo. Igualmente todas las dudas que los alumnos tengan o nos hagan también van a ser públicas. Cualquier persona, sea o no alumno de MasterCAD, puede integrarse o puede pertenecer como miembro a este espacio de trabajo y no tiene ningún costo. O sea, entrar a hacerse miembro del espacio de trabajo y poder entrar a él no tiene ningún costo, es gratuito. Entonces les animo a todos a que se hagan miembros y por lo menos lo conozcan, entren a verlo y conozcan lo que es la interfaz. Es muy sencilla, lo único que tiene en el espacio de trabajo es una serie de canales. Los canales son como unos chats donde se habla de unos temas determinados y luego tiene los miembros, se pueden ver los que están apuntados al espacio de trabajo y también se les puede mandar mensajes privados. Entonces, si tienen alguna duda, si quieren saber algo, se pueden poner en contacto tanto con los miembros, que algunos son alumnos de MasterCAD, otros no, como con los profesores. Entonces les animo a que se una, solo tienen que seguir un enlace, el enlace que les dejo aquí, siguen este enlace y una vez ya que siguen el enlace tienen que dar su dirección de correo electrónico, crean una contraseña que es una cuenta para Slack, eso no es de MasterCAD y ya tienen acceso a este espacio. ¡Gracias!